Buenas noches y hereditas, me tengo que darse mal el cuerpo Me tengo que darse mal el cuerpo, me tengo que darse mal el cuerpo de la puta salatfingers Así que vamos a ver lo que doy El cuerpo se me ha quedado... Vamos a darle Capitulo 15 de Straight No sé lo que es, vamos a ponerlo en español Que se me olvida Pum, ahí estamos La ciudad No, no El festival, oh, esto es muy maravilloso ¿No me crees que te has visto que te has a acerido tanto, esposa? Es un poco extraño ¿Por qué no has acerido? Un festival dedicado a las culturas del mundo Hay una danza, paradas, un torneo Oh, la cantidad de planear y organización que va a ir a este evento es solo un maravilloso ¿Sabes realmente cómo tomar una cosa buena y hacer que se sienta mal? ¿Quién? Sí Jejejeje Remindame de nuevo de por qué pasamos el frio de la tarde a visitar a estos estupidos docks Oh, se ríen como peces Yo he oído que los estudiantes visitan desde el barco y están en la nave hoy Y, como representante de Beacon, me siento como si es mi dueño solemnidad de llamarlos a este reino reino Ok Ella quiere espiar en ellos, así que tendrá la mano superior en el torneo Oh ¿Puedo demostrar eso? Wow Tienen que desbloquear ¿Qué pasa? Han robado Las flores de periódales No pasamos En laproca Ok ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Sí, el... ¡Ey! Recuerdo a este Este era el... Bueno, va a ser el chipeo de Blake, ¿no? Gracias por el viaje, chicos Pero Blake es una fauna, ¿no? Recuerdo eso, creo Creo que lo estoy confundiendo Y tenemos a... Son Gukong ¿No falta? La policía es inútil Como siempre Hay que ir en polvos El polvo es magia Es que la gente es estúpida ¿Quién no quería robar magia? ¿Alguien va a hacer algo? La policía es inútil Como siempre En todas las historias del mundo La policía es inútil para nada Como en la vida real La policía nada más Sieve para hacer ¡Ey! ¡Así! Muy bien hecho Muy bien hecho Ya me caes bien, tío De momento es el primer tío De esta serie Que me parece la pena Menos mal Puta, amo Mira, mira, mira Me vas a caer Oh, sí me gusta el link Bien hecho El único tío que me parece la pena De momento De esta serie Menos mal Oh, también recuerdo a esta Era una Un, una Un cíborco Algo, ¿no? Creo Mírala Ay, tío, es creepy Es creepy Hola 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 ¿Qué me gusta? Pues quizá no termine Sí, sí No termine la temporada 1 ¿En serio? Porque recuerdo Que esto fue lo último Que vi A esta peleando Qué mal rollo da Penny Yang Y déjame pa' uno Muy bien Qué mal rollo Lo es Qué rápida Qué mona ¿Estoy realmente Tu amiga? Eh Sí 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 Ay, me encanta Es demasiado mal Aquí tenemos la creepy Baby ¿Qué es el torneo? ¿Qué es el torneo? Tengo que ver eso 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 Tengo que ver un vestido Es una falda de combate Yeah Yeah Oh, qué guapo Hostia Se parece mucho al De Kuno Al otro Al Kachan De Boku no Hero Es una racista de mierda Waze Todo hay que decirlo Un segundo O sea Los faunos Son personas Con parte animal ¿No? Porque claro Una fauna Tenía orejas De conejo Y él tenía cola de mono Y Blade también Es una fauna Estoy jodidamente seguro Pero seguro Creo que tiene Blade animal Los ojos de gato Tiene como orejas de gato ¿No? Son de verdad Esas orejas Es una racista de mierda Waze Alucinante Y que lo digas Racista de mierda Es una racista de mierda Sí, lo es No Grifis, la camuta Esas orejas Es una racista, no discriminatoria, es racista Ya, pero porque, voy a ponerme radical al momento, pero porque una pandilla de negros te han tocado los huevos de este niño, no puedes odiar a todos los negros A mi de pequeño, los moros en mi colegio, me atracaron, me robaron y me apuñalaron por la espalda, y no por eso odio a los moros Si, he tenido una infancia bastante dura, es que es estúpido Espera, ¿por qué tienes un individuo de todo el mundo? Wait Acabas de decir que eres un miembro del, bueno, acabas de decir Oh, que rabia Ya la viene el mono, y la anima, ¿verdad? Es que recuerdo que seguramente el siguiente capítulo es el último que he visto Estoy casi seguro, porque veo luchar a la creepy Móvil, no es tiempo para ver, lo que sea que quieras Tiene orejas, ¿no? ¿De gato? Sí, sabía que era una La verdad es que... Joder Ay, Rubi con pijama, por favor, para ya ¿De qué cosilla más mona? Dios, te como ¡Ay, Dios! No puedo con las cosas monas Y Rubi es la percepción de la monería Ah, tengo una curiosidad Y esto sí que me lo podéis espoilear, ¿vale? Si un fauno tiene una característica animal Significa que tiene las bendiciones, mejoras de dicho animal Por ejemplo, la conejo tendría gran oído, gran agilidad, unas piernas potentes Blake tendrá agilidad, puede ver por la noche Y el mono tiene cola Doble, así que le dará mucho placer a Blake Y lo digas Está ligando, tranquila Y de gitar Ah, ¿tendrá el lazo o tendrá el lazo? Tiene el lazo ¡Mira! ¡Hijo puta! Control perfecto sobre... La creepy y el mono, ¿no? ¡Oh! El último capítulo que vi fue el siguiente ¡Oh! Yo pensaba que había visto toda la temporada 1 Pero no vi ni a temporada 1 ¡Qué rabia! ¡Oh! ¡Oh, no! No sé, sé que lo último que vi fue a la creepy y ese día a pelear Me acuerdo Que era un especie de tíbor ¡Oh, Dios! ¡Cómo me gusta esto! Ahora hay una sub-raza humana En la serie Me encantan los faunos Que son... Esos son... Son humanos con características animal No me ha gustado nada, weis La puta Es que es una rapista de mierda Que sí, puede tener... Derecho, ¿no? Por lo que le ha pasado a la niñez Pero es que no tiene sentido de que... O... Que odie... Si solo odiase al grupo terrorista, ¿no? De puta madre Tiene todo su derecho a odiar al colmillo blanco, ¿vale? Por todo lo que le ha pasado Pero... Es que dice Odio a los faunos ¡Eso no tiene sentido! Eso es ser racista a piñón Y eso no me ha gustado Me toca mucho los dudos Pero... El capítulo ha sido muy interesante, la verdad Muy interesante Sobre todo la creepy y da mucho mal rollo La tíbor que está del pelo ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo! Bueno, como siempre os ha gustado Like muchísimo Como siempre me suscríbete Y... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!